El cobarde dice que se estaba comiendo las tortillas Música No les cuesta trabajo tan rico Y por aquí lo bailan pero les No les cuesta trabajo Música 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 Bien fuerte, claro que sí, ese aplauso Aquí está el balén folclórico municipal De Terancito Música Música Agradeciendo la atención de todos ustedes Música Ahí estamos Saludad al público que esta tarde se reúne en este escenario Música